El estiaje, las altas temperaturas y los fuertes vientos incrementan los incendios forestales. Arroba Conafor, en Sinaloa brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, Conafor, se encuentran atentas ante el incremento de incendios forestales. Los ganaderos de la zona sur y norte de Sinaloa son los más afectados con la temporada de estiaje. Melchor Montoya Castro, gerente de Conafor en Sinaloa, informó, ya teníamos información que iba a ser una temporada muy crítica por las altas temperaturas, los vientos muy fuertes y aparte que la sequía se ha estado extendiendo. El estiaje, las altas temperaturas y los fuertes vientos incrementan en un 40% los incendios forestales en esta temporada. En lo que va de la temporada han ocurrido 18 incendios forestales, uno de ellos se encuentra activo en la región serrana de Badiraguato. Melchor Montoya Castro, gerente de Conafor en Sinaloa, indicó, a la fecha validados oficialmente nosotros tenemos la ocurrencia de 18 incendios forestales con una superficie afectada de 1,215 hectáreas. Comparativamente con el año pasado teníamos 7 incendios con 360 hectáreas a esta fecha. Estamos verificando algunos puntos de calor para las autoridades. Los incendios, en muchos casos, son provocados por los habitantes que prenden fogatas y provocan conflagraciones en pastizales que están extremadamente secos por la falta de lluvias. En Sinaloa hay 5 millones de hectáreas de bosques y pastizales que se encuentran en riesgo de incendio por la temporada de estiaje. Entérate, con información de Erika Palma, RAMG Estiaje Incendios Forestales Sinaloa Seguir leyendo, Tianguis Turístico propicia más de 44.000 citas de negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!